Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jamie Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Empezó mi época favorita que es el fin de año con todas las festividades, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y empezamos con este mes hermoso de septiembre que aquí en Colombia se celebra el amor y la amistad. Así que a mí me encanta decorar todo y este mes vamos a crear muchísimos proyectos tanto aquí en mi canal como por mis otras redes sociales en conmemoración al amor y la amistad o San Valentín. Que por supuesto, si ustedes no están en Colombia, todas estas ideas les van a servir para el próximo año en febrero. Así que bienvenidos a este video y a todas las ideas que se vienen para esta temporada. Así que, ¡comencemos! Este es el diseño que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a hacer cuatro tipos de banderines en diferentes materiales. Por aquí tenemos cartulinas, tela y foamy en diferentes texturas e impresiones. No sé si ustedes conocían esta hermosura de foamy que es el de toalla. Lo vamos a cortar por supuesto todo con nuestras Can and Cat y vamos a armar esto para empezar a decorar mi casa en honor a amor y amistad o San Valentín, como ustedes le quieran decir. Entonces voy a empezar cortando este primer festón que lo voy a hacer en foamy. Unos corazones van a ir en rojo y otros corazones van a ir en rosa. Para traer el archivo a Canvas y luego enviarla a la máquina, voy a usar el Canvas online. Voy a darle a SVG, seleccionar archivo, le voy a dar OK. Listo, entonces estos van a ser cortados en rojo y estos en rosado o intercalados. Entonces vamos a darle descargar en la opción de la nube. Y listo, ya podemos ir a la máquina. En este caso voy a utilizar el tapete dorado que tiene alta sujeción ya que se recomienda cortar telas. Pero como yo no voy a cortar tela y hace rato no lo hago, voy a aprovechar este pegamento para cortar foamy. Así que lo acomodo muy bien en mi tapete, teniendo en cuenta que quede derechito, pero más que todo que quede bien fijo a mi tapete. Por eso uso esta espátula para que no me queden burbujas ni grumos y en el corte todo me salga perfecto. Y de esta manera ya voy a poder ingresar mi tapete a la máquina, teniendo en cuenta colocarlo muy bien. En este caso voy a cambiar mi cuchilla a esta, que es la cuchilla universal, perfecta para cortar todos los materiales gruesos. Anteriormente tenía la cuchilla azul para vinilo, pero en este caso voy a utilizar la universal o la estándar. Ahora sí voy a poder ingresar muy bien mi tapete y en la pantalla me doy cuenta que ya tengo acomodados los corazones. Voy a hacer cuatro filitas, los organicé perfectamente. Selecciono la orden, que en este caso es cortar, espero a que me cargue y me doy cuenta que el corte a la mitad está encendido. Así que me voy a los ajustes y modifico un poco la velocidad, ya que son corazones sencillos, y adicional apago el corte a la mitad. El corte automático queda predeterminado y el corte de cuchilla manual depende del desgaste que ustedes tengan. Así que ya podemos darle inicio y ¿qué va a hacer mi máquina? Va a venir al material, va a reconocer el grosor de este y luego va a determinar cuánto tiempo se va a demorar cortando este material tan grueso. Recuerden que es foamy, así que entre menos velocidad tenga mucho mejor y también depende su diseño. Yo ahí lo aumente un poco porque son corazones sencillos. Sin embargo, vean el tiempo que se va a demorar ya que va a ser más de una pasada de acuerdo al grosor que ella tiene. Entonces se gradúa automáticamente la cuchilla y va a ser dos o tres pasadas. Así que con paciencia dejemos que haga su trabajo, que ella solita corte. Mientras tanto podemos ir alistando el siguiente diseño para cortar. Ya les muestro este resultado. Y por aquí les muestro cómo quedó el resultado de estos cortes en foamy. La primera idea de banderina en foamy obviamente no está terminada, pero así va el proceso. Estos son los corazones rosados y estos son los rojos. También lo podemos usar por el otro lado que tiene un estampado, pero yo quiero que sean totalmente planos. Entonces esto lo que voy a hacer es que voy a unir todos los rojos como si fuera un banderín de esta manera y los voy a unir. Pero todavía no lo voy a hacer ya que mi intención es primero cortar todas las piezas y después armo todos los festones o los banderines. Así que les voy a dejar aquí por un ladito. Y voy ahora cortar esto, este siguiente diseño, que lo voy a hacer en cartulinas y en vinilo. Ahí para que lo tengan en cuenta. Los banderines van a ir de color rojo, los corazones van a ir de color rosado y las letras de color como entre crema, blanco o crema. Voy a mirar si hago lo del fondo en cartulina y lo de encima en vinilo. Ya voy a ir mirando cómo me va fluyendo o si solamente voy a dejar en vinilo los textos para que esto quede como en relieve 3D. Vamos a ir mirando. Entonces voy a elegir los colores de material y empezamos a cortar. Empezaré cortando la cartulina roja. Voy a utilizar mi tapete negro y la cuchilla negra. Aquí ya como de los banderines que son los del fondo para poder crearlos. Los voy a hacer más o menos de este tamaño para que ustedes lo vean. De igual ya se los muestro en el resultado. Así que voy a ingresar el tapete y vamos a enviar a cortar este diseño. Y el resultado hermoso como siempre. Este es el tamaño más o menos de un poquito más pequeña de mi mano. Aquí se los muestro. Y sobre esto van a ir algunos detalles. ¿Por qué lo hice tan pequeño? Porque va a ser un banderín que va a estar decorando unas repisas de mi sala. Entonces los voy a dejar así. Así de grandes me parece bien. Y voy a seguir cortando más para poder hacer varios de estos. Estoy cortando vinilo adhesivo de cícer con glitter. Este blanco es hermoso para los textos de mis banderines. Me falta cortar este en cartulinas negras o bueno no sé si cortarlo en cartón tal vez y forrarlo en vinilo. Bueno no sé, ahorita les cuento. Y este sí en cartulina roja. Entonces me faltan hacer estos cortes. Los voy a hacer súper rápido y ya les muestro cómo armarlos para poder finalizar con estos proyectos. Y que ustedes vean el resultado de esto. Les muestro que por aquí ya terminé todos los cortes. Con estos empezamos que fueron en foamy. Aquí seguimos con el banderín que son todas estas piezas. Estas de acá, los corazones, los textos en vinilo. Miren qué lindos quedaron. Por aquí el banderín de mini que está en varios colores con su moñito y su puntito. Y por aquí estos otros corazones que van a ser como en 3D. Y los puntitos de estos mikis me van a servir para terminar de decorar este. Y me sobraron estos corazoncitos chiquititos de este. Así que esto va a ser perfecto como confeti, como decoración en fotos o para decorar una mesa o algo así. Entonces bueno, vamos a empezar a armar todo esto que ven por aquí. Recuerden, todo esto son festones pero vamos a armar uno por uno. Y para armar todo esto voy a necesitar una máquina de coser. Voy a utilizar esta versión, la XL2800. Que es una de las máquinas básicas de Brother pero muy completas. Pero quiero demostrarles que con esta máquina, no importa la referencia que tengan, van a poder complementar sus proyectos. Ya que todos los vamos a coser. Entonces vamos a empezar con el primero que hicimos que fue el del foamy. Así que vamos a coser foamy en nuestra máquina de coser. Vamos a ver cómo queda. Voy a utilizar la puntada número 2 que es la puntada recta. Ya tengo todo acomodado. Y voy a acomodar los corazones de esta manera. Cosa que la máquina me haga la costura por aquí. Yo dejo que pase el corazón, dejo un espaciecito y coloco el otro y sigo. Para armar un banderín de solo corazones rojos. Entonces vamos a comenzar con este. Entonces lo acomodamos y vamos a darle pedal. Despacio. Aquí ya terminó. Dejo unas cuantas puntadas hasta que mi corazón gire. Ahí ya paro. Levanto el pie y coloco el otro corazón. Prácticamente intentando que quede a la misma altura. Y volvemos. ¿A qué me refiero que gire? A que caiga por acá atrás. Colocamos el siguiente corazón. Y así sucesivamente. Entonces con eso tenemos un espacio de corazón y corazón exactamente igual. Quedando más o menos el banderín. Entonces voy a continuar y ya les muestro cómo queda este. Y voy a hacer lo mismo con este rosado. Aquí les muestro mi festón. Mi primer festón de amor y amistad. Está súper lindo. Este fue cortado en foamy. Y también en cartulina. Y lo unimos todo con máquina de coser. Miren esta hermosura. Mi chimenea quedó bastante linda. Bastante colorida. Aquí les muestro un poco más de lejos. Para que se den cuenta. Quedó bien bien bonita. Este es el primero y el primer festón. Para el siguiente festón vamos a hacer unas minis y otros micis. Entonces uno sí, uno no. Esta seguimos con una mici. A la cual le ponemos un moñito. Yo estoy pegando todo con mi silicona líquida. Le aplico un poco. Y la pego justo en el centro. Y luego el puntito del moño. Al cual también le aplico. Y lo ponemos justo en el centro. Y listo. Aquí tenemos. La mini. Así que repetimos esos. Y luego los unimos. El siguiente festón. Uní la rosada encima de la roja. Para que quedara esta textura hermosa. En los corazones. Un corazón le puse el besos y abrazos. Luego sigue otra textura. Y en el otro le puse el love. Entonces así. Cada uno. En consecuencia. Ah bueno. Aquí seguiría este. Luego otra textura. Luego el love. Y luego este. Así que vamos a coserlos. A unirlos. Para poderlos colgar. Por aquí les muestro el segundo festón. Que miren lo lindo que quedó. Los colores combinan perfecto. Lo colgué de repisa a repisa. Y se ve bastante lindo. Pero lo combiné con el tercer festón. Miren esto tan lindo que quedó. Todo combina perfecto. Mi pared se ve súper bonita. Tanto el festón de Mickey. Como este otro que tiene la textura de corazón. El love. Y el besos y abrazos. También con vinilo adhesivo. Me encanta como quedó mi pared. Con las repisas así decoradas. Estos son el segundo y el tercer festón. Lo último vamos a coger dos corazones del mismo color. Y vamos a hacer la costura justo por el centro. Porque después los vamos a doblar de esta manera. Para que nos queden como en 3D. Entonces primero vamos a coserlo. Y al final les muestro cómo quedaría. Pero me tiene que quedar justo en la mitad. Para yo poder hacer eso. Entonces aquí acomodo muy bien. Que la aguja me dé a la mitad. Y hago mi costura. Aquí la voy a hacer lenta. Quiero mostrarles. Cómo tiene que quedar. Justo en la mitad. Y lo mismo ahora sigue con el rosado. Entonces la acomodo justo en la mitad. Y coso. Y me tendría que quedar de esta manera. Entonces repito el proceso con el resto de colores. Tanto rojo como rosado. Y ya les muestro al final cómo queda todo. Y por aquí les muestro el último festón. Donde decoré el borde de la... De esta entradita. Con estos corazones así en 3D. A mí me encantó. Siento que le da bastante vida a la casa. Y me gusta bastante. Y me encantaría leerlos en los comentarios. Que les parecieron estas ideas para decorar sus casas. En Amor y Amistad o en San Valentín. Recuerden que si ustedes quieren recrear estos mismos proyectos. Solamente tienen que ingresar al grupo de Telegram. Donde van a encontrar todos los patrones gratuitos. De los proyectos que hemos hecho aquí en mi canal de YouTube. Y también de algunos otros que pueden ver en mis otras redes sociales. Si este video les gustó. No olviden dejar su like. Comentar, suscribirse y compartir. Para que más personas sigan aprendiendo de todas las maravillas. Que pueden encontrar en este canal. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao.